Hoy hablamos de un mundo verde, un mundo donde descubres que disfrutar un producto natural es un placer extraordinario. Por eso nace Caruja Fresh Market, una nueva forma de redefinir lo natural, de ser conscientes en lo que consumes, en lo que es bueno para ti y para tu entorno. Por eso seleccionamos lo mejor de nuestra tierra y el mundo. Aquí tienes el placer de escoger una gran variedad de productos naturales, orgánicos y saludables. Aquí las frutas y verduras llevan la frescura del campo a tu mesa. Aquí nuestras carnes de red son de calidad superior y provienen de ganadería sostenible, certificada, amigable con el planeta. Aquí apoyamos los productos locales, cosechados por nuestros campesinos, como también la producción en zonas posconflicto, porque construir país hace parte de todos. Aquí nuestros jugos son exprimidos al instante, para que puedas disfrutar toda su frescura. Aquí sabes que detrás de un sabor artesanal hay manos expertas que trabajan con ingredientes naturales. Y es aquí donde descubres 42 referencias de café de origen provenientes de 11 departamentos del país. Bienvenidos al lugar donde nos apasiona servirte, donde somos expertos en tus gustos, donde te damos la calidad que buscas porque te conocemos y donde siempre te recibiremos con nuestra mejor sonrisa. Un lugar en donde más que alimentos orgánicos y saludables, nuestros clientes descubren nuevos placeres por disfrutar. Bienvenidos al nuevo Caruya Fresh Market. Aquí nace lo natural.